Ha organizado para ayudar al trabajador inmigrante después de ser víctima como otros, quienes vivieron atropellos de abusos, acosos sexuales y hasta esclavitud. Y su esfuerzo ha logrado cambios positivos. Antonio Valverde nos relata. Acoso sexual para las mujeres, el abuso físico, el abuso verbal, que era el pan de todos los días para los trabajadores. De esto fue testigo y víctima Lucas, cuando llegó de Guerrero, México, a trabajar cosechando tomates en la Florida a los 17 años, pero comenzó a documentar, organizarse, denunciar y obtener resultados. Hemos descubierto cinco casos de esclavitud moderna, donde hay varios patrones, más de una docena de patrones, tras las rejas, cumpliendo sentencias de hasta 30 años por tener a gente en esclavitud. Pero no se detuvo allí. Él y sus compañeros se dieron cuenta que necesitaban que los cambios surgieran más allá de los productores. Así negociaron con restaurantes y supermercados, para que pagaran un centavo más por libra cosechada y que exigieran condiciones dignas de trabajo. Hay mucho interés en la comida. Si es orgánica, cómo le tratan a los animales, pero como nadie está hablando sobre la gente que pizca la comida. La iniciativa ha sido objeto del documental Cadenas de Comida, que hoy se presenta en Los Ángeles. La gente que va a comprar ese tomate, diga, este es un tomate de Florida, este es un tomate de los Estados Unidos, donde los trabajadores son tratados con respeto, con dignidad y con un salario justo. Con el apoyo de los consumidores es como vamos a cambiar esto, y ha cambiado bastante. Con la iniciativa del centavo ya se han recaudado millones en sueldos para los trabajadores y se planea expander a cultivos a nivel nacional.